Copa Talento Colegial 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Cuál consideras que fue el fuerte del equipo el día de hoy? La verdad es que jugáramos todos en equipo para poder lograr el resultado ¿Y qué consideras que han de reforzar para las próximas dos jornadas que les quedan? Un poco la defensa y la defensa y la autoestima ¿A quién le dedicas el gol, Marcos? A mi mamá y a mi papá